Los Champions de Canté Guardiola sobrepienso, otro vez Parecía penalti de James Agüero no llores en Barça, intento, otro vez Rudy y Gar, es un muro, no pueden pasar Nos luchan por el perro Tuadi Brine Tiago Silva y Tuchel de revancho, otra final Con Aspi de Capitán, Pepny y Jesús te va a salvar Canté, no para de correr El balón de oro lo merece él Y con Mount para asistir El primer gol de Hubbard en la Champions League Chelsea es campeón de la Champions League Otra orejona pa' la Stanford Bridge Chelsea es campeón de la Champions League Los perdió Guardiola, lo ganó Canté y lo Blu, 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 Blu Ey, ey James lo controla a Sterling Y se perdieron dos chances con Werner Y Rudy Gar se la saca a Foden Viene el pase de Mount para Havers Gol One nil, hay mano de James cuando le dio a Sterling El pase de Havers, falló Pulisic, entró a Güero un ratito, no es por ahí Es de Mendy, pasa cerca el tiro de Mades Y se va pa' Londres, la Champions League Salió campeón de nuevo el Chelsea, el Chelsea Conter no para de correr, el balón de oro lo merece él Y con Mount para asistir, el primer gol de Havers en la Champions League Chelsea es campeón de la Champions League Otra orejona pa'l Stanford Bridge Chelsea es campeón de la Champions League Lo perdió Guardiola, lo ganó Cantelo Chelsea es campeón, todo empezó con Frank Lampard Chelsea es campeón, la Copa se va pa' Londres The Havers, cantense el MVP Campeón Chelsea y la perdió el City Lo próximo Chelsea es campeón Chelsea es campeón, todo empezó con Frank Lampard Chelsea es campeón, la Copa se va pa' Londres Chelsea es campeón, todo empezó con Frank Lampard 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 Chelsea es campeón, todo empezó con Frank Lampard